bueno en el día de hoy chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano antes suscríbete comenzamos primeramente hablando de que se disputó el partido de ayer que lo dejé ahí a medias había comentado que el new england iba ganando 0-1 al new york city pero que estaban con uno menos estaba ahí cristian penilla y al final el new york city le dio la vuelta al marcador lamentablemente para el new england el equipo del ecuatoriano como digo penilla estuvo a la altura pero claro teniendo en cuenta que desde el primer tiempo se quedó con uno menos new england pues prácticamente new york city estuvo volcado y buscando la victoria todo el encuentro y si ya en el segundo tiempo fue sustituido que más noticias podemos comentar salió la noticia de que puede ser que haya un mundial en 2030 de ecuador la verdad que es una noticia que a mí me hace bastante ilusión en que no lo parezca incluso hasta me gustaría ir la verdad pero ojalá ojalá se dé estado leyendo un poco los comentarios de algunas personas diciendo que quizá que por infraestructura y organización no están del todo preparados yo en ese asunto sinceramente no me puedo meter porque no he visitado ecuador como saben pero siempre un mundial es una alegría no es un evento que es el más importante en el mundo del fútbol así que sería buenísimo que ecuador pudiera organizar el mundial con otras selecciones que se están comentando con colombia etcétera bueno qué más noticias el partido en liga brasileña el internacional versus el sao paulo 1-0 rober arboleda fue titular y disputó el partido completo estuvo bien como siempre yo ya lo comentado rober arboleda a mí me parece el central más completo de la de ecuador quien quitando lo del piso 17 poniéndolo al margen y hablando únicamente de su rendimiento futbolístico me parece un jugador extraordinario y normalmente suele ser regular en en cada uno de los partidos ser titular en el sao paulo no es poca cosa no nos vamos a otra noticia ahora nos vamos hacia la liga de perú donde el melgar ganó 3-0 a molineros el pirata lo decimos porque disputó el partido john narvaez el central ecuatoriano jugó de titular y lo y fue jugó los 90 minutos que no me salía la palabra y bueno hablando un poco de su encuentro súper serio bien plantado es un defensa que tiene experiencia obviamente la liga de perú no es de las que más nivel te exigen y en este caso molineros el pirata pues sin faltar los respetos no hizo demasiado daño al equipo de narvaez al melgar en este caso entonces victoria cómoda del equipo peruano donde está narvaez pasamos a otra noticia partido muy interesante el que se disputó ayer entre orlando city y los ángeles fc quedaron dos dos y no estuvo ningún ecuatoriano pero quería hablar un poquito un par de palabras de este partido porque es que me hubiera gustado me había me habría hecho bastante ilusión ver a jackson mendes contra el chiqui palacio la verdad pero por suerte están los dos convocados con la selección absoluta como bien saben que se viene ahora pronto el partido contra bolivia en cuenca y nada pues quedaron dos dos y no vamos a poder ver ese duelo entre ecuatorianos pasamos a otra noticia nos vamos hacia la copa mexicana porque se disputó el partido entre alebrijes versus el toluca quedaron 14 y la noticia es que metió gol anibal chalá es defensor pero la verdad es que yo le he visto y sube bastante bien con mucho criterio al ataque anibal chalá tiene tiene atrevimiento y bueno fue sustituido en el minuto 72 pero yo creo que más bien por un tema de que ya estaba el partido sentenciado alebrijes tampoco propuso ni exigió demasiado a toluca así que victorio acomoda del equipo mexicano del equipo de anibal chalá pasamos a otra noticia hoy se jugó el partido entre el cádiz b y el badajoz en la segunda división b de españa y lamentablemente hernán lino no estuvo ni convocado desconozco si tiene algún problema físico pero me sorprende que ni siquiera estuviera convocado el ecuatoriano bueno poco más que comentar no voy a hablar ahora del partido si no estuvo hernán lino pasamos a otra noticia se disputó encuentro en rusia fue un amistoso zenith contra el sochi quedaron 2-1 y noboa fue titular también me sorprende que sea titular noboa porque es un amistoso y el sochi debería de cuidarlo es un futbolista que ya con la edad que tiene debería de ir reduciendo minutos y en un amistoso es mejor ver a otro tipo de jugadores pero bueno jugó noboa fue titular y jugó contra su ex equipo no casualmente contra el zenith quedaron 2-1 y como siempre no va a un partido muy serio igualmente era un amistoso y normalmente se vio en este encuentro un poco que lo estuve viendo así por encima que no estaban ninguno de los dos clubes al máximo nivel pronto se viene de nuevo la liga rusa y en estos amistosos es más que nada para no perder el ritmo no es para ganar por goleada o lo que sea como digo normalmente es para dar rotaciones pero me sorprendió que no va si fuera titular y más con la edad que tiene pero bueno buena noticia de que no va a seguir haciendo primordial en la liga rusa en el sochi y bueno que esto fue un amistoso como digo pasamos a otra noticia valladolid promesas 3 contra el ley oa quedaron 32 y que bueno estive en plaza sigue recuperándose todavía no no ha jugado pero pronto yo creo que ya prontito ya empezará a volver como digo hay que apoyarle hay que estar con él y nada desearle una pronta recuperación que es cierto que no lo está pasando demasiado bien el ecuatoriano ex de independiente del valle bueno pasamos a ya las últimas tres noticias hoy hubo copa ecuador como bien saben muchos partido entre aucas y liga de quito quedaron 0-0 sinceramente estaba viéndolo y a ver estaba haciendo un partido bastante aburridillo sinceramente o sea no hubo muchísimas ocasiones yo creo que incluso en los últimos minutos ya estaban ambos conformándose con el empate y dejándolo todo a la vuelta en campo de liga de quito y bueno mi corta fue titular le vi cosas interesantes la expulsión de toño valencia la segunda ya en lo que en su etapa nueva que está aquí en ecuador y nada poco que comentar del partido un 0-0 y demás no hay no hubo demasiadas ocasiones nos vamos a las dos últimas noticias nos vamos primeramente a brasil donde se disputó el partido entre botafogo y atlético mineiro quedaron 2-1 y juan cazares volvió a ser titular y jugó los 90 minutos como siempre digo cazares haciendo de las suyas jugando con mucha libertad muy cómodo metiendo bases filtrados desbordando etcétera pero bueno lamentablemente no fue suficiente la actuación del ecuatoriano y de los jugadores de atlético mineiro para conseguir puntuar contra botafogo una pena pero como digo debe de haber algún tema extradeportivo o algo que la prensa no no esté sabiendo porque es muy raro lo de juan cazares de que no no esté con la selección porque el nivel está ahí la verdad o sea no es por menospreciar a gaibor que ya sabemos que es el icono lo llamó porque era como una apuesta personal de él de que le gustaba mucho y son posiciones diferentes lo sé para los que me lo vayan a decir pero es que juan cazares ha hecho muchísimos más méritos para ir que gaibor pero bueno eso no es el tema de aquí y ya bueno la última noticia está habiendo partido del del zulia el zulia contra el estudiante ya saben en la liga venezolana y bien porque está casquete de titular que normalmente no suele serlo y jerry león que es titular indiscutible ahí en la saga central del equipo venezolano lamentablemente van 0-2 va ganando estudiante estoy grabándolo en el momento de que está disputándose el encuentro y veremos veremos el desenlace pero la verdad es que es raro que su lía en casa pinche contra estudiantes pero bueno la buena noticia de que ambos ecuatorianos estaban en el 11 así que poco más que comentar chicos aquí han estado todas las noticias del día referente al fútbol ecuatoriano espero que les haya gustado mucho suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que siempre suelo comentar síganme en mi instagram que es sabio manager y bueno también lo que también estoy normalmente diciendo últimamente que me sigan en mi twitter que es sabio manager así que nada como siempre digo yo desde aquí a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!